Comienza Enredando el Mundo Revista Informativa de Recalco Red Canaria Alternativa de Comunicación Hola, ¿cómo están? Es 9 de marzo y estamos acá en Canarias en una edición más de Enredando el Mundo Un programa de recalco, la Red Canaria Alternativa de Comunicación Que se emite desde Radio Guineguada En las ondas libres y comunitarias del 105.9 Que nos pueden seguir por distintos medios Como el Internet, el Facebook o como ustedes quieran Y aclarar que estamos en vivo Estamos acá en la radio y ustedes que están del otro lado Nos escuchan exactamente al mismo tiempo que estamos hablando Así es, en el programa de Enredando el Mundo Del día de hoy, vamos a iniciar con algunas noticias relativas A la conmemoración de un nuevo aniversario Cuando Canarias dijo que no a la OTAN Y por contrapartida, ¿cuál es el papel que está jugando Canarias en este momento En las invasiones, sobre todo en el continente africano? Más adelante, vamos a analizar un poco Con relativa profundidad a través de una noticia La situación de guerra que se está viviendo en Mali Para entender un poco cuál es el contexto político y social en general Que ha desatado esta nueva invasión imperialista en el país vecino A continuación, les ofreceremos un audio De la toma de posesión como presidente encargado De la República Bolivariana de Venezuela De Nicolás Maduro Moros Y para finalizar, contaremos en el estudio de Radio Guineguada Con la presencia de Javier Delgado Miembro del Ateneo Popular Jiribilla Que nos comentará cuáles son las actividades previstas para los próximos días Segunda simulación del campamento de refugiados del Cusit 9 y 10 de marzo en Gran Canaria Un campamento de refugiados es un asentamiento temporal Donde actualmente millones de personas en el mundo Que escapan de realidades extremas Encuentran cobijo y seguridad para garantizar su supervivencia Frente a situaciones de catástrofes naturales o conflictos armados Conoce su realidad y vive en tu propia piel La segunda simulación campamento de refugiados del Cusit Participa en esta experiencia formativa e impactante Difícil de olvidar, enriquecedora Y que seguramente te dará mucho en lo que pensar Durante un fin de semana podrás descubrir Qué rodea al mundo de la acción humanitaria Acércate a las organizaciones que trabajan en terreno Y conocer sus experiencias y vivencias sobre el terreno ¿Te lo vas a perder? Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de las actividades de Desar Ocio del mes temático Cusit Acción Humanitaria Que tiene como finalidad acercar y sensibilizar a los participantes En situaciones cercanas a la realidad Colaboran el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado Cruz Roja, con su Centro de Ayuda Humanitaria y Emergencias Médicos del Mundo Y como no, la BRILCAN, Brigada de Infantería Ligera de Canarias A mí me parece increíble Uno lo escucha y parece que están anunciando algo parecido a un reality show Que estarían anunciando Gran Hermano En la lógica de que el sociólogo Guy Debord hablaba de la sociedad del espectáculo Como forma de enajenación de la sociedad en que vivimos El tema del refugio, de los campamentos de refugiados Es serio y complejo Es imposible que un pibe por estar dos días acampado en el puerto de Gran Canarias Comiendo enlatados, rodeado de estas instituciones Con dinero público Vaya a entender la cuarta parte La mínima, la décima, la millonésima parte de lo que vive una persona Que se ve obligada por la violencia Por la violencia económica y política A dejar su tierra A ir a vivir a un lugar que no conoce Y en condiciones de inseguridad e insalubridad absolutas Es increíble que se invierta el dinero en esto Y que se frivolice Porque lo grave es frivolizar con el dolor ajeno De esta manera Y eso es inadmisible Y queríamos llamar a la atención A las organizaciones que participan en esto A que dejen de hacer este tipo de cosas Que la concientización es otra cosa Y no frivolizar y jugar al campamento de refugiados Y peor aún todavía ¿Qué hace una organización militar? ¿Qué hace la infantería en un campamento de refugiados? Recordemos que gran parte de los refugiados Se deben a las guerras que provocan los ejércitos Poner a los ejércitos como actores de la ayuda humanitaria Es ocultar la realidad Que son los que generan las situaciones que hacen necesaria la ayuda humanitaria Así que menos cachondeo con el dolor ajeno Y más seriedad Y más respeto a las víctimas de este sistema injusto El 12 de marzo Canarias recuerda el no a la OTAN Este próximo martes 12 de marzo de 2013 Tendrá lugar una manifestación anti-OTAN En la ciudad de Las Palmas Coincidiendo con el 27 aniversario del no canario a la OTAN En el referéndum de 1986 Esta manifestación está convocada por la Coordinadora Canarias por la Paz En el contexto de la implicación de las islas En las acciones bélicas en Mali La manifestación partirá a las 7 y media de la noche Desde la Plaza de las Ranas En la zona del barranco de Guiniguada Hasta la Plaza de la Feria A propósito de esta actividad La Coordinadora Canarias por la Paz Ha elaborado este manifiesto que compartimos con ustedes En 1986 Canarias dijo no a la OTAN 27 años después Es indudable que el pueblo canario Tenía razón Cuando nos organizamos en los barrios En las asociaciones de vecinos En las diferentes organizaciones sociales Para impedir que nuestra tierra Pasase a formar parte de una organización Que se ha dedicado a invadir pueblos empobrecidos Masacrando a la población civil Excusando sus daños colaterales Vulnerando los derechos humanos Y expoliando sus riquezas naturales Como ha hecho en Afganistán Irak, Libia, Siria y ahora Mali Además esta organización Brazo armado del sistema capitalista Necesita para llevar a cabo sus planes Generar un gasto militar Que podría destinarse a sanidad Educación y servicios sociales El Estado español Está en guerra Lo que supone para Canarias Convertirse en base logística De esta agresión A los pueblos africanos Mediante el uso de la base naval El aeropuerto de Gando El campo de tiro de pájara Y la montaña de la muda en Fuerteventura Esta situación Convierte a Canarias En objetivo militar En la actual ocupación de Mali El mensaje de ayuda humanitaria Y defensa Ante el ataque de musulmanes extremistas Con el que justifican esta intervención Esconde otros argumentos De mucho más peso Que se quieren ocultar El objetivo de Francia Y sus aliados De afianzar en África Un enclave geoestratégico Y la necesidad de poder espoliar Sus valiosos recursos naturales Para compensar la crisis económica Que vive Occidente Así A la miseria que sufre El pueblo de Mali Uno de los más empobrecidos del mundo Se suma ahora La miseria de la guerra Si ya la pobreza Se ensaña con los más débiles De la población Las mujeres Y los derechos fundamentales Y sus libertades Y los niños La guerra hace que estos sean Aún más vulnerables E indefensos Las propias mujeres De Mali Gritan Digamos no A la guerra impuesta Por otros Y denuncian Que la guerra Solo servirá Para provocar Más víctimas civiles En el norte Agravar la inseguridad Y las condiciones Económicas Y sociales En el conjunto del país Radicalizar Las comunidades Étnicas Favorecer La expresión violenta De todos los grupos Extremistas Y finalmente Llevar toda la región Hacia un conflicto Multiforme Sin línea De frente En el Sahara Desgraciadamente Los últimos acontecimientos Les están dando la razón E ilustran los errores De la guerra imperialista Desde la Coordinadora Canaria Por la Paz Exigimos La salida de la OTAN Su disolución Y la retirada De sus tropas La retirada De las tropas De ocupación De Mali La reinversión De los gastos militares En gastos sociales La declaración De Canarias Como plataforma De paz La promulgación De un estado De neutralidad Para Canarias No a la OTAN Fuera las tropas De Mali Si Canarias Como plataforma De paz Para profundizar El tema De no a la OTAN Que es una de las luchas Más importantes Históricas Del pueblo canario Cuando fue capaz En el referéndum Del 86 De decirle no A la entrada Del estado español En la OTAN Tenemos hoy Un invitado De lujo Que vamos a conversar Con él Que se llama Antonio Sardá Que es un conocido Militante Del sindicalismo De la lucha De los trabajadores Pero que también Fue parte Importante Y fue un activista De los que hubo En Canarias En esa lucha Por ese referéndum Para lograr Que Canarias Deje claro Que no quería Ser parte De esta organización Que ha descrito La coordinadora Canaria por la paz Como una organización Criminal Y brazo armado Del sistema capitalista Es un gusto Saludar a Antonio Del otro lado De la línea Mandarte un abrazo Muy fuerte Desde acá Desde la radio Guiniwada Antonio Y pedirte Que nos cuentes Un poco Cómo fue Ese proceso Que permitió Esa conciencia Del pueblo canario Que pueda decir En ese momento No a la OTAN Antes que nada Un saludo Afectuoso A ustedes Que están ahí En el locutorio De radio Guiniwada Y a todos Los escuchantes Pues bien La actividad Que se estableció En Canarias En nuestro pueblo En una lucha Muy larga Antiotan Que perdura aún En nuestros días Comenzó De una forma Más radical A partir De octubre Del 82 Digo A partir De abril Del 85 Cuando Felipe González Fijó El mes de marzo Del año siguiente Del año 86 Como un mes Probable Así se decía En aquellos tiempos Para la celebración Del referéndum Del sí O del no A la OTAN En Canarias La fuerza Política Sindicales Que de alguna forma Estábamos En el ámbito De una De las expresiones Del nacionalismo De izquierda De Canarias Me refiero A unión Del pueblo Canario Ahí estaba El partido Comunista Canario Provisional Como se llamaba En aquel momento Que más tarde Dio lugar Al partido De la revolución Canaria Las células Comunistas Que dieron lugar Con posterioridad Al partido Comunista Del pueblo Canario Enmarcado En el partido Comunista Del pueblo Español El partido De unificación Comunista De Canaria PUC Que más tarde Pasaría a llamarse Movimiento De izquierda Revolucionario Del archipiélago Canario Y con posterioridad UNI La confederación Autónoma Nacionalista Canaria CAN El partido Socialista De Canaria Una decisión Del partido Socialista Popular Cuando el partido Socialista Popular Se integra En el PSOE Y también Todo un conjunto De personas Radicales De base Del pueblo Canario Unido Que se organizaban En comités Populares En los distintos Barrios y pueblos De todas las islas Si había una conciencia Evidentes Evidentes En todo este Conjunto De organizaciones Bajo la órbita Y la influencia De unión Del pueblo Canario Es que Si bien En el cedo De los distintos Estados Hay una realidad Profunda De lucha De clases Que hoy en día No podemos negar Y no hace falta Caracterizar Cuál es el momento Que estamos viviendo En el conjunto Del Estado español En Europa Y de una forma Especial En Canarias Que somos Una región Periférica De un estado También periférico De la Unión Europea Que nos colonializa Si bien No hace falta Caracterizar Todo eso Para saber Que hay una Profunda Lucha de clases En el seno De los distintos Países Lo que si es evidente Y en aquel momento Teníamos una clara Conciencia Que la expresión Internacional De la lucha De clases Es el funesto Dramático Y sangrante Por sus consecuencias Ferómenos Del imperialismo El imperialismo Es la exaltación De la lucha De clases A nivel internacional Y por otra parte Teníamos Perfectamente Claro Perfectamente Claro Que La OTAN Era El brazo armado De esa Realidad Exegrable Que se da en la humanidad Que es la realidad Del imperialismo A través del cual Se conculcan Los derechos De la soberanía De los pueblos Se destruyen Los principales derechos De las mayorías sociales De los distintos pueblos Se invade Se coloniza Se ocupa Y las armas Y las armas Si hay que utilizarla No hay ningún tipo De problema En hacerlo Desde esta lógica Absolutamente Absolutamente Perversa En la actualidad Hoy En el 2013 Con una profunda Crisis Del capitalismo A nivel Mundial Por lógicamente La lucha De argumentista De la supervivencia Del más fuerte Para poder De alguna manera Aguantar Esa crisis Capitalista Contribuye A exacerbar Hasta unos límites Absolutamente Obscenos La realidad Imperialista Y la grande Potencia A codazo A mordidas Con todo tipo De Con todo tipo De Armas Intentan Ganar influencia En distintas zonas Del planeta Para ir a su actividad Que nosotras Que la depredación De Los bienes Que los distintos Poblos poseen Para lograr Supervivir Y para lograr Su Suprimacía En un concierto En un concierto Capitalista Que hoy Está absolutamente Internacionalizado Esa conciencia En aquel momento Sin este análisis Posterior Pero si sabiendo Que la OTAN Era el brazo armado De El imperialismo Exigía Absolutamente Claro En los grupos Que antes Que antes Citaba Y eso dio lugar A una actividad Que se exacerbó A partir de abril Del 85 Y que tuvo Una inflexión En el referéndum De la OTAN El 12 de marzo De 1986 Y que llevó A una actividad Exhaustiva Pero absolutamente Exhaustiva De visitar La última Asociación De vecinos De visitar El último Pueblo El último Barrio De la De las Distintas Islas Para dar Un mensaje Del no la OTAN Y ahí Surgen con una fuerza Impresionante Un movimiento Popular Que fueron Con los comités Antioca Si vale La anécdota Personal Yo recuerdo Que con otros Compañeros En ese Teripo En ese espacio Temporal Estaba Estaba Responsabilizado Dábamos Dábamos El mensaje De no la OTAN Porque éramos Plenamente Conscientes En aquel Momento Que la OTAN Era El brazo Armado Del imperialismo Y que iba A condicionar Gravemente A Canarias Como Hacía Y fruto De toda Esa actividad En donde Co Con Co Hombro Con Hombro Hombres Y mujeres Estuvimos Durante Un periodo De tiempo Largo Que prácticamente La actividad Esencial Aparte De la Profesional En aquella época Yo he contado Con 38 A 39 Años La actividad Fundamental Aparte Del tiempo Que nos Ocupaba El tiempo De trabajo Para poder Garantizar Los garbanzos Prácticamente El resto Del tiempo Estaba Dedicada A esta Tarea Hubo Una Profunda Capacidad De generosidad En los comités Antióticos Y dio el resultado Que dio Estimado amigo René En Canarias El resultado Del referéndum Fue 7 Puntos Coma 38 Por encima Es lo Del sí Es decir 53 Coma 61 De los Votantes De los Que ejercieron El derecho Al voto Dijeron No Con claridad Y solo El 46% Dijo Sí Satisfacción Que compartimos Con otras Comunidades Emprendo La terminología Del sistema Que curiosamente Estaban También En el marco De Una Un Horizonte Ideológico De Nacionalismo Soberanía Nacional Es Emancipación De clase Cierto A Cataluña Donde el referéndum Ganó El no Era un 53,62 Y hablo De Ego De una Inmensa Lucha De una Inmensa Actividad Que afortunadamente Tuvo Su fruto Antonio Yo quisiera Hacerte dos Preguntas Si fuera Posible Una En relación A El carácter Vinculante O no De ese Referéndum Una Reflexión Tuya En ese Sentido La Convocatoria A un Referéndum Que luego No va a Tener Ninguna Repercusión En la Toma De Decisiones Políticas De la Dirigencia Del Estado Español La Dirigencia Política Y la Segunda Pregunta Es Tras Esa Ardua Labor De Barrio De Militancia Intensa Que saldo Organizativo Quedó Y como Se expresa A día De hoy Bien Con respecto A la Primera Pregunta El Partido Socialista Disculpe La No Perdona El Partido Socialista Lo Podríamos Caracterizar Como El Partido De La Marcha Atrás Y además Tiene Una Capacidad Inmensa De Velocidad Hacia Atrás Desde El Momento Que El PSOE Sale De Las Cavernas Y Prácticamente De La Inexistencia En Todo El Largo Túnel Del Tiempo De La Dictadura Fascista En octubre Del 82 El PSOE Logra Auparse Al Gobierno Del Estado Español Y Suceden Cuatro Mandatos Y Los Cuatro Mandatos Si Algo Nos Puede Caracterizar Es La Capacidad De Marcha Atrás Con Velocidad Que Tuvo Y Desde Una Posición Inicial En En Tema Concreto Que Estamos Hablando No Hablo Ya De Su Política Antipopular Con La Regresión En Materia Fiscal Derechos Laborales Etcé 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 Que Incluso Corruptelas Como Filesa Incluso Temas Muy Graves Como Aquel Que Decía Durante Este Tiempo Que Al Estado Había Que Defenderlo Desde Las Colacas Independientemente De Una Lavada Una Lavada De Cara Y Esa Lavada De Cara Fue Un Referéndum Que En Ningún Caso Bueno Las Tenían Todas Consiguen Que En Ningún Caso Los Iba Condicionar A Ser A Partir Del Según El Resultado La Actividad A O La Actividad B Y Entonces Optaron Por Un Referéndum Constructivo Y Estimada Caterin La Presión Mediática Que Hubo En Todos Los Prolegómenos En Todos Los Prolegómenos De Del Referéndum Fue Impresionante Recuerdo Si me permiten Una Anécdota El Día Anterior De Referéndum En Jornada De Reflexión En Aquel Momento Existía Un Líder En La Comunicación Deportiva Que Arrastraba Masas Detrás De Sí Era José María García Y Era El Programa De Máxima Audiencia En La Radio En Horario Nocturno Pues Bien En La Jornada De Reflexión Este Buen Señor Por Decir Algo Que Ya Digo Que Tenía Atrás De Sí Masas Impresionantes De Seguidores De Máxima Audiencia En Horario Nocturno Un Programa Deportivo Hizo En Televisión O Hicieron En Televisión Una Entrevista Durante En La Que Un Térico De Tiempo Determinado Estuvo Ejerciendo Una Crítica Bastante Fuerte Al Partido Socialista Obrero Español Pero La Conclusión Final Fue Sin Embargo Ahora En Este Momento La Posición Del Partido Socialista Obrero Español Del CIA La OTAN Me Parece Que Es La Opción Más Real Para Poder Coger Aquello Aquella Palabra O Aquella frase Que se Utilizaba Antes El Tren De Europa Y Insisto Que La Campaña Mediática Fue Impresionante Pero A Naciente Anaria Se Ganó A Nivel De A Nivel De Que Consecuencias Ha Tenido Toda Aquella Inmensa Militancia Bueno Ha Tenido Como Consecuencia Un Hondo Calado En El Marco De La Sociedad Canaria Que Canarias No Puede Ser Una Plataforma De Agresión Si Tiene Que Ser Una Plataforma De Paz Dotado De Un Estatuto De Neutralidad Para El Conjunto Del Pueblo Canario Y Que No Puede Ser Instrumental como Una Plataforma A la Que Se Mire Con Miedo Desde África O Desde Distintas Partes Del Mundo Un Hecho Paradigmático De Hubo Un Reverde Ser De Esta Conciencia La Podríamos Centrar En El 15 De Febrero Del 2003 Cuando Cuando Más De 200 Mil Personas En Canaria Salieron A La Calle A Decir No A La Guerra A La Guerra De Irak Antonio El Tiempo Se Nos Va Las Radios Cruelen Esto Nos Gostaría Estar Hablando Horas Contigo Pero Pues No Se Puede Mandarte Un Abrazo Muy Muy Fuerte Desde Acá Y Pedirte Una Breve Última Reflexión Final Antes De Despedirnos Está Claro Hay Dos Trincheras La Trinchera Del Poder Y La Trinchera De Las Clases Populares Estamos En Una Profunda Lucha De Clases Internacionalizada Y La Trinchera Que Está Al Servicio De La Mayor Social Hoy Más Que Nunca Más Que Nunca Ahí Está Mal Y Que No Ha Dado Tiempo De Tocar Ese Tema Ha De Decir Tajantemente No A La Mil Generalización De Canarias Canarias Plataforma De Paz Estatuto De Neutralidad Para Canarias Y Como Una Sola Voz Expresando Los Contenidos Más Poéticos Más Profundamente Poéticos Del Pueblo Canario El Próximo 12 De Marzo En La Isla De Gran Canaria A Las Siete Y Media A Gritar No A La Otan Como Una Sola Voz Desde La Plaza De La Rana Hasta La Delegación De Gobierno Antonio Pues Nos Quedamos Con Esa Convocatoria Para El Día 12 De Marzo Muchísimas Gracias Por Aclararnos Esa Historia A la Que Poco Acceso La Verdad Es Que Tenemos La historia De Las Luchas La Lucha Organizada Del Pueblo Canario Que Es Bastante Pero Como Digo Bien Que Se Han Ocupado De Taparla De Velarla Así Que Gracias Por Revelarnos Esas Claves Que Nos Alientan Un Abrazo Un Abrazo Tú Decir Que Si Te Votan Tú Sacarnos De La Otra Tú Convencer Mucha Gente Tú Ganar Gran Elección Ahora Tú Mandar Nación Ahora Tú Ser Presidente Hoy Decir Que Esa Alianza Ser De Toda Confianza Incluso Muy Conveniente Lo Que Antes Ser Muy Mal Permanecer Todo Igual Hoy Resulta Excelente Hombre Blanco Hablando Lengua De Serpiente Hombre Blanco Hablando Lengua De Serpiente Cuerpo Ingenuo No Fumar La Pipa De La Paz Conto Por Manitú Por Manitú Tú No Tener Nada Claro Cómo Acabar Con El Paro Tú Ser En Eso Paciente Pero Hacer Reconversión Y Aunque Haber Grave Tensión Tú Actuar Radicalmente Tú Detener Por Diez Días En Negras Comisarías Donde Maltrato Es Frecuente Ahí Ahí Tú No Ser Radical No Poner Punto Final Ahí Tú También Ser Paciente Hombre Blanco Hablar Con Lengua De Serpiente Hombre Hombre Blanco Hablar Con Lengua De Serpiente Cuervo Ingenuo No Fumar La Pipa De La Paz Con Tú Por Manitú Por Manitú Tú Tirar Muchos Millones En Comprar Tontos Aviones Al Otro Gran Presidente En Lugar De Recortar Locogasto Militar Tú Ser Su Mejor Cliente Tú Mucho Partido Pero Es Socialista Es Obrero O Es Español Solamente Pues Tampoco Cien Por Cien Si Americano También Gringo Ser Muy Absorbente Hombre Blanco Hablar Con Lengua De Serpiente Hombre Blanco Hablar Con Lengua De Serpiente Cuerpo Ingenuo No Fumar La Pipa De La Paz Con Tú Por Manitú Por Manitú Javier Trae Escuchas Enredando Un espacio De Recalco Red Canaria Alternativa De Comunicación Mamá África A Minha Mãe É Mãe Solteira E Tem Que Fazer Mamadeira Para entender un poco la guerra en Mali Las actuales fronteras en el África Que fueron trazadas con regla No atienden a unidades culturales, sociales Ni tan siquiera naturales Son por lo general Uno más de los tristes legados del colonialismo Producto de la repartición del continente Pactada por las potencias colonizadoras europeas En la conferencia de Berlín Celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 Y el 26 de febrero de 1885 Esta repartición del continente Y las fronteras emergentes de la misma Fueron la base sobre la que se construyeron Los estados africanos Que Por otra parte Han mantenido desde entonces Fuertes vínculos de dependencia Fundamentalmente económica Pero también política Con las antiguas potencias colonizadoras Mali No es una excepción Y la enorme diversidad Fragmentación cultural Y debilidad estatal Sobre amplios sectores de su territorio Fundamentalmente en el norte Son producto de esta artificial construcción de fronteras Hecha a gusto y beneficio De los intereses económicos franceses Antes que a la realidad De los pueblos que habitan este país africano El norte de Mali Conocido como Azawad Comprende las regiones de Tombuctú, Kidali y Gao Así como una parte de la región de Mopti La mayoría de su territorio Está en el desierto del Sahara En la región En la región viven cerca de 2 millones y medio de habitantes De diferentes etnias Entre ellas las más importantes Son los pueblos Tuareg Songhai y Fulas Más una importante población bámbara Asentada en Gao A partir de los años 60 Este territorio desértico e inhóspito Nunca ha sido del todo controlado Por el estado maliense Y ha sido fuente constante de conflicto Fundamentalmente por las rebeliones de los Tuaregs Un pueblo masique de tradición nómada del desierto del Sahara Cuya población se extiende por 5 países Argelia, Libia, Níger, Mali y Burkina Faso La marginalización cultural y económica Les ha llevado a emprender una lucha política y armada Desde los años 60 Con picos importantes en 1990 y 2006 Particularmente en Mali y Níger Una lucha histórica de reconocido valor Y que culmina con la firma del llamado Acuerdo de Argel Dicho acuerdo preveía además La integración de los rebeldes En las fuerzas armadas de Mali Y la puesta en marcha de un programa Para el desarrollo económico y social De la región de Kidal Todo lo cual sin embargo Quedó en suspenso Y entre las acusaciones mutuas de las partes De haber violado los términos del pacto Es así que en enero de 2012 Los Tuaregs de Mali iniciaron una nueva rebelión Y en abril proclamaron la independencia Del estado de Azawad A través del MNLA Que es su brazo político y militar Declarando Gao como su capital A esta situación se suma El incremento notable De la presencia de grupos mercenarios Islamistas en la zona Como producto de la invasión imperialista De la OTAN en Libia en el año 2011 Entre ellos Al-Qaeda del Magreb Y Ansar Diné Este último liderado por Iyad Agh Ghali Quien fuera uno de los principales líderes De las rebeliones Tuaregs de los años 90 En este sentido El MNLA Ha tenido una actitud vacilante y contradictoria Desde el inicio de la rebelión Ha pasado de enfrentarse abiertamente A los islamistas Fundamentalmente por la aplicación radical De la Sharia Ley islámica en las ciudades Arrebatadas al ejército de Mali Recordemos que la visión del Islam Del pueblo Tadareg Es más bien moderada Muy libre e impregnada De cultos animistas más antiguos A aliarse con ellos Para expulsar al ejército de Mali Del Azawad Y en la declaración De una república islámica Para una vez logrado este objetivo Volver a enfrentarse El 27 de junio Los islamistas del Movimiento para la Unicidad Y la Jihad en África Occidental Mantuvieron un choque armado Con el MNLA En la batalla de Gao Hiriendo al secretario general del MNLA Bilal Ad Acherif Y tomando control de la ciudad A partir de ahí Los choques y tensiones Entre las diferentes facciones Continuaron E inclusive El MNLA Ha capturado A dos dirigentes islamistas Tres precisiones importantes Que deben hacerse son Primero Que los Tadaregs No son mayoritariamente De tendencia islamista Sino probablemente Uno de los pueblos Con visión más abierta del Islam Segundo No es cierto Que la totalidad De la población de Azawad Es Tadareg Sino que en este territorio Conviven diferentes pueblos Y culturas Tercero A pesar de las cuestionables Alianzas tácticas Que en determinado momento El MNLA Ha establecido con los islamistas Sus aspiraciones No son las mismas Unos propugnan La independencia De la Azawad Y los otros La imposición De la Sharia De ser posible No solamente en el Azawad Sino en la totalidad Del territorio maliense Ponerlos en la misma bolsa Es confundir la realidad De hecho Las mujeres Tuaregs Son quienes más Han resistido Las imposiciones islamistas Este escenario Volátil y conflictivo Al que debe sumarse La inestabilidad política En Mali Con un golpe de estado Muy reciente Está siendo usado Como pretexto Por Francia Para recuperar Posiciones En su antigua colonia En un proyecto Del cual Es cabeza visible Pero cuenta Con el apoyo De sus aliados En la OTAN De recolonización Del continente Cuyo principal impulsor Es sin duda Estados Unidos Quien Desde la sombra Ha inoculado ya Dos invasiones En el continente Africano Una la de Libia Y la otra la de Costa De Marfil En los últimos años Los motivos Pueden encontrarse En la agresividad En la agresiva Política de expansión De los intereses Económicos Chinos En África En general Y en Mali En particular La colonización blanda Que practica China Es un nuevo enfoque Que ofrece A los gobiernos africanos Claras ventajas Competitivas Respecto a Occidente Sus materias primas A cambio de donaciones Préstamos a bajo interés Y la construcción De infraestructuras Con este método China se ha convertido Desde 2009 En el principal Socio comercial De África En Mali Operan una veintena De empresas chinas En toda África Están presentes Cerca de un millón De sus ciudadanos En el foro Sobre cooperación China-África Que se celebró En Beijing En el año 2000 Y que reunió A 50 jefes De estado Del continente Se acordaron Contratos billonarios Con inversiones Para el progreso De las regiones Deprimidas Desde entonces Los préstamos Que China Ha ofrecido A África Han sido mayores Y con más ventajas Que los que El Banco Mundial El FMI En Estados Unidos Y Europa Han venido haciendo Mali Uno de los países Más empobrecidos Del mundo En el cual Más del 50% De la población Sobrevive Con menos de un euro Al día Es paradójicamente Uno de los mayores Exportadores De oro Y una importantísima Reserva de uranio Y sal Un botín apetecible Y que lo convierte En el escenario De esta nueva disputa Imperialista Por recursos naturales Y posiciones geoestratégicas La invasión francesa Comenzó los combates El 13 de enero De 2013 Y a Francia Se sumaron Las tropas africanas De la ECOWAS Con respaldo logístico De Estados Unidos Canadá Y la Unión Europea Teniendo por cierto Como una de sus bases Logísticas Las Islas Canarias Desde su entrada En el conflicto Ha generado ya Cientos de miles De refugiados Y centenares de muertos En este sentido El terror islamista No es más Que una nueva excusa Recordemos Como sin ningún rubor Las potencias occidentales Derrocaron en Libia A un gobierno laico Para imponer otro Que preconiza La ley islámica Y como en Siria Apoya militarmente Y esto es de no creer A los mismos grupos Contra los que Supuestamente Luchan en Mali La ley es la ley ¡Gracias! 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 En ese sentido, en su artículo 233, 233, establece que, siendo que el jefe de Estado murió en los últimos dos años de su ejercicio presidencial, quien debe asumir temporalmente y convocar nuevas elecciones es el vicepresidente ejecutivo. En ese acto, en el que estaban presentes numerosos jefes de Estado, presidentes, representantes diplomáticos de organismos internacionales y multitud también de sectores populares, el actual presidente encargado de la República Bolivariana, designó como vicepresidente ejecutivo al que hasta entonces era ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza. Se inicia, por tanto, un mes de campaña electoral que culminará, sin ninguna duda, con el triunfo de Nicolás Maduro Moros para dar continuidad al proyecto bolivariano que lleva ya 14 años consolidándose. Les ofrecemos a continuación un fragmento de ese acto muy emotivo, por cierto, de la Asamblea Nacional en la juramentación de Nicolás Maduro. Por ambición personal, por urbanidad o porque mi apellido Maduro sea de la oligarquía rancia de este país, ni el Maduro ni el Moros, ni el Chávez que también lo llevo aquí, como el apellido del alma por ser su hijo. Yo no estoy aquí porque yo represente a grupos económicos, ni de la oligarquía, ni del imperialismo norteamericano. Yo no estoy aquí para amparar mafias, ni grupos, ni grupúsculos. Estamos aquí, compañeros, todos nosotros, la dirección político-militar colectiva de esta revolución, todos los compañeros, Diosdado, todo el cuerpo de ministro, nuestro alto mando militar, los gobernadores y gobernadoras, que hemos conformado la dirección político-militar de la revolución, estamos para garantizar la paz, la seguridad de nuestro pueblo, la estabilidad política y que la revolución de los pobres de Venezuela, continúe su rumbo socialista. Estamos aquí cumpliendo la orden del comandante en jefe, pero cumpliendo esta constitución, porque fue una orden constitucional. No puede quedar dudas, si algún venezolano o venezolana, por muy opositor o opositora o de derecha que sea, tiene dudas, busque la constitución por internet si no la tiene, busque el artículo 233, es muy claro por qué tratan de revolver las aguas nuevamente. Es criminal tratar de revolver las aguas. Nuestro pueblo ha dado un ejemplo gigantesco de paz, de solidaridad, de tranquilidad. Hoy nosotros dijimos algo que salió del alma. No sé de dónde salió, pero nos salió de algún lugar y llegó a nuestra alma. Nuestro presidente es el líder venezolano más vilipendiado y atacado suciamente de toda la historia de Venezuela. Nuestro pueblo más desfigurado en la campaña de terrorismo de la canalla mediática nacional e internacional. Cuánto odio se vertió contra Hugo Chávez en vida. Cuánto odio inocularon en las conciencias y sentimientos manipulados de mucha gente. Cuánto odio injusto. Pero ahí está nuestro comandante, ahí está su cuerpo, ahí está su alma. Se preguntarán aquellos que odian o aquellos promotores tarifados, mercenarios del odio, por qué este pueblo jamás abandonó a Hugo Chávez. ¿Tendrán alguna respuesta lógica o humana? Seguramente que no. Porque ellos siempre han pensado que nosotros no tenemos derecho a la vida. Los nietos de los esclavos, de los esclavos, nosotros no tenemos derecho a la vida. Nosotros tenemos que seguir siendo sus esclavos por generación tras generación. Y a veces llegan a un nivel de mezquindad que supera cualquier límite del propio fascismo inclusive. Del fascismo que uno conoce, de la historia mejor dicho. ¿Qué haría esa gente que odia de esa forma si algún día toma el poder político en nuestra patria? ¿Qué haría? No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Más allá de tus cuatro paredes, Targa, agenda de actividades. En nuestra Targa de hoy contamos con un invitado muy especial, con Javier Delgado, él es miembro del colectivo cultural Ateneo Popular Jiribilla. Cuéntanos Javi, ¿qué nos depara el destino para estos próximos días? Pues bueno, la agenda cultural para la próxima semana, los próximos días, pues tenemos varias actividades, cinco o seis actividades que vamos a ir comentando. La próxima es hoy, sábado 9 de marzo, la organiza de los compañeros del Café de Espacio, que para los que no lo sepan está en la calle Sebería, número 54. Y a las 20.45 van a tener un recital de poesía a cargo de Adolfo Ibañez, que se titula Malos tiempos para la poesía. Seguimos los días, el lunes 11 de marzo, se van a desarrollar unas jornadas que se titulan Desconectando el Capitalismo, organizadas por la Asociación Canaria de Economía Alternativa, ATAQ Canaria y Alternativa Antimiditalista, MOC de Las Palmas. En esas jornadas, que comienzan a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de Humanidades, allí en el campus del Obelisco, pues va a tener lugar a las 6 de la tarde, repito, una mesa de colectivos y presentación del folleto Semillas de Otro Mundo Posible. A continuación, después de esa mesa de colectivos, a las 19.30 ahora, va a tener lugar una charla con Arcadio Oliveres, titulada Desobediencia en tiempos de crisis. Eso, repito, será el lunes 11 de marzo. Al día siguiente, el martes 12, bueno, creo que se ha comentado ya también durante el programa de hoy, a las 19.30 es la manifestación anti-OTAN, que está organizada por la Coordinadora Canaria por la Paz. Sale a esa hora, a las 19.30, de la Plaza de las Ranas, y termina en la Plaza de la Feria. Ya nos vamos al jueves 14 de marzo, nuevamente los compañeros del Café de Espacio tienen una nueva actividad dentro de su foro Crítica y Sociedad. Están con el curso anual de Crítica a la Cultura Capitalista, y en estos meses están con el segundo módulo, con el que se titula Geografías de la Exclusión. Pues bien, a las 19.30 van a tener una proyección y exposición que titulan ellos Cursos de la Periferia, y va a estar a cargo de dos compañeros, Amaury Santana y Mariano de Santa Ana. Después de esa proyección y exposición hay un debate. El sábado 16 de marzo, a las 12 del mediodía, en la Plaza de las Ranas, comienza una manifestación que va a ser la culminación de una marcha por el empleo y el salario digno que organiza Intersindical Canarias, creo que el miércoles día 13, comienza esa marcha desde Tejeda, y termina en Las Palmas ese sábado 16 de marzo, a las 12 del mediodía en la Plaza de las Ranas. Comienza la manifestación y terminará en la Plaza de las Ferias. Y ya terminamos esta agenda apretadita dentro de dos viernes. El viernes 22 de marzo, el colectivo cultural Ateneo Popular Giribilla organiza dentro de las actividades sobre el mes de la mujer trabajadora un cineforum a las 20.30 horas. Será donde siempre, allí en el Ateneo Popular Giribilla, que es en el Paseo de San Antonio número 11. O sea, cargadita la agenda para que estemos en la calle, en las distintas peleas, alzando la voz, pero también para aprender materiales que se ofrecen, espacios de debate. Temas muy variados, de poesía, cine y manifestaciones, como siempre, porque hay que estar ahí en la calle. El futuro se construye en la calle, ¿no? Exacto. Para que sí. Entonces, resumiendo, Javi, Ateneo Popular Giribilla convoca dentro del mes de la mujer esta actividad que es el día... 22 de marzo, a las 20.30 horas, y nada, vamos a tener una selección de pequeñas películas. Sorpresa. Sorpresa. Por ahora lo dejamos ahí. Hay que ir. Hay que ir. Para enterarse. Exacto. Muy bien. Y de paso entiendo que la gente que esté ganada con ideas como esta puede ir sumándose progresivamente al colectivo. Exacto. Sí, sí. Ateneo Popular Giribilla, para el que no lo conozca, pues eso, es un colectivo de personas. Ahora mismo somos unas seis personitas las que estamos organizando actividades, pero siempre nos abrimos a actividades que nos propongan diferentes personas o también gente que se quiera sumar un poco a nuestras reuniones y ir proponiendo diferentes actividades de carácter popular, de carácter obrero, o sea, que está abierto a mucha variedad de actividades. Pues bien, es un espacio de encuentro, ese Ateneo Popular Giribilla ampliamente conocido por quienes más o menos orbitamos en los mismos espacios. Todos hemos acabado por el mismo. Exacto. Como público o bien sea el colectivo cediéndonos, como siempre, amable y generosamente el espacio para realizar distintas actividades. Así que no hay excusa para decir que no hay dónde juntarse. Espacios hay, gente con ganas hay y tiempo para hacerlo también. Exacto. Javi, muchísimas gracias por esta agenda. Y así despedimos ya en el límite del tiempo este Enredando el Mundo. Estuvimos en el control técnico con nuestro compañero Nast, que no sé si el apellido es Santana, ¿cómo no iba a ser Santana? En Canarias. En Canarias, por favor, en Gran Canaria. Con el compañero René Beotegui, quien les habló también Caterina Hernández. Ya saben que pueden sintonizarnos en el 105.9, pero también en el 89.4 y a través de la www.radioginiguada.com. Pueden encontrar este y todos los programas en el e-box de nuestra página web www.radioginiguada.com o en el Facebook Guiniguada Comunicación. Nos despedimos. Hasta la semana próxima. Chao, que estén bien. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.